Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que... ¡comencemos! Bien, esta vez tal cual lo dice en el título, creo que para ustedes leer o no leer, bodas de odio de Caridad Bravo Adams. La primera novela que leo de esta señora, la cual es una señora que debo de decir que en su momento escribió muchos libros, de los cuales después se hicieron radionovelas y después se fueron a la pantalla grande y después también se hicieron en la pantalla chica como novelas, ¿no? Y entonces debo de decirle por qué me decidí a leer esta historia. Y es que básicamente a mí personalmente me han gustado algunas que otras novelas. No soy muy fan de las telenovelas, ya que la mayoría son las mismas tonterías. Pero en este caso la historia de amor real, a mí siempre me gustó, se me hizo muy muy bien hecha. Y entonces cuando yo me enteré de que estaba basada en este libro, corrí inmediatamente a tratar de conseguirlo. Me fue muy 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 difícil, tuve que andar buscando un grupo de fail de libros y estuve pregunta y pregunta hasta que por fin se me hizo adquirirlo. Pero fue muy muy difícil y fue así como empecé, o sea, en cuanto me llegó, empecé a leerlo y pues al fin lo terminé. Y pues antes de decirles qué me pareció, si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla Borat de Odio. Y bien, la historia se desarrolla en el siglo XIX en la Rusia zarista. Es una ambientación muy muy padre la que hace Caridad Bravo Adams de esta Rusia. Nos demuestra algunos paisajes, las calles como son cubiertas de nieve. Y menciona varios aspectos de que yo tuve que buscar en Google para saber qué eran, ¿no? Porque usa palabras también de rusas para describir ciertos objetos o cosas. Entonces fue un libro en el que me sirvió de aprendizaje para conocer unos pequeños detalles de Rusia, ¿no? Y pues bien, aclarado eso, entonces voy a continuar diciendoles qué traten. La historia básicamente es sobre tres personajes aquí. La cual es Lizabeta, Lizabeta Iván a no sé qué, les voy a poner el nombre porque son nombres difíciles de pronunciar. Fedor, Nicán no sé qué y Alejandro Carilán, ¿no? Que son prácticamente este trío amoroso. La historia comienza hablándonos de Lizabeta y de Fedor, el cual es un militar. Fedor es un militar y está muy enamorado de Lizabeta. Sin embargo, Fedor corre la desgracia de no tener solvencia económica. Cuenta con un buen apellido, pero no tiene solvencia económica. Y la familia de Lizabeta se presenta en ese momento en una situación grave en la que están ya en la quiebra. Lo único que tienen es un buen apellido y un montón de deudas, ¿no? Entonces su madre, la cual es Paula Petrovna, junto con complicidad de su hijo Dimitri, el hermano de Lizabeta, empiezan a conspirar para que la muchacha se termine casando con un hombre rico, el cual es Alejandro Carilán. Él, este Alejandro, es un hombre que ha sido apenas reconocido por el antiguo príncipe, el cual era su bastardo y pues antes de morir lo reconoció, ¿no? Dejándole a Alejandro todas sus propiedades y todo su dinero, ¿no? Entonces lo consideran un malica, aquí le llaman así, que se refiere a un hombre campesino, porque su comportamiento es más salvaje, ¿no? En vez de ser más civilizado. Entonces, pero sin embargo a la madre ni al hermano les importa eso, ¿no? Ellos quieren, como de lugar, involucrarla con Lizabeta, porque lo que quieren es conseguir un matrimonio que les ayude a todos ellos a solventar sus gastos, ¿no? El único que ignora este plan es el papá, el cual es el coronel Kerloff, este señor es un hombre muy recto, el cual quiere que su hija se case por amor y no por interés, ¿no? O por querer ayudarlo. Pero nunca se lo dice a su hija, ¿no? Solamente le dice a la hija que quiere que sea feliz. Y pues la madre se aprovecha de la situación de, porque el padre está muy enfermo, se aprovecha de esta situación para convencer a Lizabeta de que tiene que casarse con un hombre rico por la salud de su padre. Sin embargo, Lizabeta, que no es para nada una mujer sumisa, eso sí me gustó del personaje, no está de acuerdo con su madre. Ella quiere casarse con Fedor. Entonces, ella pretende que Fedor vaya a pedir su mano a su familia, ¿no? Con su familia, porque ella quiere casarse con él. No le importa a ella que el hombre no tenga dinero. Ella lo que quiere es casarse con él porque ella siente que lo ama. Entonces, se rechaza aceptar la idea de su madre. Sabiendo esta de Paula y Dimitri que no será fácil convencer a Lizabeta, arman un plan para terminar saboteando a Fedor. Hacen hasta lo imposible para que este Fedor no se encuentre con el padre de Lizabeta para pedir su mano, ¿no? La madre habla con él, le dice muy amablemente de que tiene muchos problemas y de que, pues, se distancia un poco en lo que ella habla con el marido y trata de convencerlo. El caso es de que le lava la cabeza y hace que de tal manera de que este de Fedor se aleje. Y conspirando con unos papeles que llegan del esposo, el cual es el coronel Kerloff, hay como que unos soldados que deben de participar en unos entrenamientos. Entonces, esta de Paula y Dimitri se encargan de poner el nombre de Fedor ahí para que el marido firme y Fedor sea mandado lejos, ¿no? Y así es como se deshacen de él. Lizabeta, tras esperar que Fedor vaya a pedir su mano, se termina decepcionando porque le dicen que nadie ha ido, ¿no? O sea, todos le ocultan que este hombre fue realmente a la casa, ¿no? Las cartas que empiezan a llegar son retenidas por la madre, entonces ella no se las entrega porque lo que quiere es decepcionarla, desilusionarla y que piensa que Fedor... O sea, porque la madre lo que le dice es de que... Sí le termina confesando, ¿no? De que fue a verla, pero que ya no se animó a pedir la mano porque ella le platicó sobre su situación económica, ¿no? Entonces le dice, yo le platicé que tenemos una situación económica crítica y él se alejó porque lo único que le interesaba de nosotros era el dinero y al darse cuenta de que ya no contabas con dinero decidió irse. Entonces Lizabeta se cree esa mentira y termina muy dolida, decepcionada y triste porque cree que Fedor era un interesado y que realmente nunca la quiso. Y pues por su lado, a Fedor le hacen creer que Lizabeta está de pretendiente con otro hombre y él se desilusiona, ¿no? Entonces ambos en vez de tratar de hacer lo posible por reencontrarse y pues aclarar las cosas como que terminan creyendo lo que les cuentan de cada uno de ellos, ¿no? Pero pues mientras ocurre eso, este de Alejandro Cardellán empieza a adentrarse más a la vida de ellos, ¿no? En un principio Lizabeta lo odia, no le cae bien porque es muy altanero. En un principio cuando se conocen, Lizabeta como que cae del caballo o su caballo entra en los jardines del príncipe y éste se enoja y le habla muy feo a Lizabeta. Sin embargo la cura, la cura porque tiene heridas y creo que se cae sin la cura y tiene heridas y entonces a raíz de ahí el príncipe queda fascinado con ella, ¿no? Entonces empieza a visitar a la familia porque conoce del pasado a Paula Petrona. No nos explican en un principio de qué la conoce pero ya más adelante sí. Entonces Paula, como sabe de que ahí está lo bueno de que éste hombre tiene mucho dinero, empieza a invitarlo casi todos los días. El coronel también está muy contento de recibirlo porque le agrada, o sea, a Alejandro le cae muy bien. Sobre todo porque es un hombre de campo, entonces el señor y Alejandro congenian muy fácilmente, ¿no? Y mientras empiezan a convivir la madre le confiesa a Lizabeta de que están arruinados y de que la única esperanza es Alejandro, entonces que debe de ser amable con él, ¿no? Y así es como la empiezan a convencer, a lavarle el cerebro de que sea en un principio amable y ya después le dicen de que el príncipe apeteó su mano pero por puro interés. Así se lo plantea a Lizabeta y le dicen el príncipe lo que necesita es una mujer a su lado para él entrar en sociedad porque como es un bastardo recién reconocido no puede entrar en sociedad tan fácilmente pero si tú te casas con él vas a ser como que la llave para poder abrir su palacio, ¿no? Porque es un palacio que nunca ha sido abierto desde hace muchos años. Él se la vive en el campo, ¿no? Entonces le dice eso es lo que él quiere. Y pues dice y contigo al ser amable y pues nada más quieres no pide otra cosa de ti le mienten a Lizabeta, ¿no? Alejandro sí se está enamorando del personaje de Lizabeta, ¿no? Entonces ella empieza a ser amable con él, empieza a tratarlo por cortesía y por simplemente compromiso de saber de que está ayudando a su familia solamente por eso, ¿no? Y pues al ver que no tiene noticia de Fedor y de que solamente la buscaba por dinero y que la dejó al saber que no tenía decide aceptar al príncipe, ¿no? O sea, es más que nada por despecho, ¿no? Y así es como terminan fechando la boda y terminan casándose. Pero ¿cuál es la sorpresa de esto? Que el día de la boda regresa Fedor, ¿no? Fedor regresa para aclarar las cosas. Lizabeta le cuenta lo que ella supo y le dice lo que le dijeron. Entonces se dan cuenta de que prácticamente todo fue un engaño, pero pues ya es muy tarde, ya no se puede hacer nada. Y pues para desgracia de Lizabeta, el príncipe Alejandro los termina cachando, ¿no? Se da cuenta de que están como que apartados hablando, los ve salir y el furioso le pide una explicación y ella le termina diciendo que pues realmente ella no lo quiere, que ama a otro hombre y que pues aceptó por las condiciones que le ofrecían, ¿no? Y pues se le hace saber que no era así. Y pues furioso cambia por completo el hombre de actitud con ella, ¿no? Decide llevársela. Él tenía unos planes de consentirla en todo, de mantenerla cerca de su familia para que no se sintiera sola, ¿no? O sea, la iba a complacer en todos los aspectos. Pero tras enterarse de esto, decide llevársela lejos a su hacienda, una hacienda que está prácticamente en ruinas, donde la tratará muy mal. Entonces ya aquí en la hacienda comenzarán estos roces que habrá entre ellos. Él le reprochará su infidelidad. Ella le dirá que es un salvaje, que no lo amó. Entonces empezarán muchos pleitos, pero todo esto empezará a cambiar de alguna forma y terminará por volviendo ese odio en algo más intenso, ¿no? En amor, por así decirlo. Y pues aparte también aquí saldrá un personaje que se llama Natasha Maslova, que es como que el asistente de Alex, la cual vendrá a hacerle la vida imposible a Elizabeth porque es una mujer que está enamorada del príncipe, entonces empieza a fastidiarla en lo que puede atormentarla y se vuelve una de sus peores enemigos, ¿no? Y pues también está otro personaje que es Katia, que es una sirvienta, que es una fiel sirvienta de Alex, la cual oculta un secreto muy, muy grande y que será revelado más adelante. Y pues básicamente eso es lo que les voy a contar de Bodas de Odio. Es una historia que está llena de intrigas, de odio, de muchas, muchas, muchas cosas. Es una historia que leí enseguida, entonces... Y pues por eso no les quiero comentar nada porque si no ya les empezaría a dar spoiler. Y pues ya ahorita que les comenté de qué va, ahora les voy a decir si me gustó o no me gustó Bodas de Odio. Y pues sí, debo de decir que sí, que sí me gustó la historia. Creo que los personajes que más disfruté fueron Alejandro, es un personaje muy, muy violento, es un personaje que hay que tenerle miedo, porque lo que él deja en claro es que lo que odia son las mentiras, que él dice que es algo que él no puede perdonar, que le mientan. Entonces él al descubrir mentiras se convierte en una bestia, ¿no? Es un hombre que ya no razona, hace las cosas más horribles que se puedan imaginar cuando está furioso. Entonces sí, cuando este... Creo que... Bueno, no es un spoiler porque es parte de la historia. Cuando Elizabeth se casa con Alex y se van a vivir a su hacienda, este defedor por accidente termina llegando a la hacienda, ¿no? Y por circunstancias que tendrán que leer para saber qué es lo que pasa, termina cambiándose de nombre para no perjudicar a Lisa, ¿no? Entonces se mantiene una tensión increíble de esta Lisa por rojarle que se vaya evitando de que se sepa la verdad y de su temor de cómo reaccionará Alex al saber que es su peor enemigo, porque Atlas lo odia, ¿no? Alex lo ve como su rival y lo odia con ganas, ¿no? Entonces Elizabeth teme de cómo reaccionará al saber que su peor enemigo está viviendo bajo su propio techo, ¿no? Entonces es una cosa increíble lo que te mantiene el libro en tensión, en tensión de decir, ay, no, este hombre ya lo va a saber, ya lo va a descubrir y qué va a pasar cuando lo sepan, ¿no? Entonces eso es lo que más me gusta decir. Que te mantiene enganchado en ese suspenso, ¿no? De que sabes de que en cualquier momento va a explotar la bomba y que cuando explote va a ser algo terrible y si no te decepciona, ¿eh?, cuando se entera de la verdad, la reacción es tan, tan, tan increíble que la única que lo puede calmar es esta Katia, que es la única que lo enfrenta y es cuando puede solamente relajarse porque si no este hombre hubiera, creo que ha acabado con la mitad de Rusia como se pone, ¿no? Es una cosa increíble, increíble cómo reacciona, ¿no? Entonces, este es mi personaje favorito, la Natasha también, este personaje intrigante que empieza a investigar a Elizabeth para ponerle, ponerla en contra del príncipe es un personaje que también me gustó, igual que la madre de Elizabeth, esta Paula es increíble todo lo que hace con tal de salirse con la suya y de imponer su voluntad para salvarse de la ruina, ¿no? O sea, eso fue lo que también me gustó de ese personaje. Y, claro, la protagonista, Elizabeth, que debo de decir que, pues, me esperaba que a lo mejor fueran a crear un personaje sumiso, débil y que se le pasara llorando y no en este aspecto. Lisa es muy, muy fuerte y llega un momento en el que le toca desquitarse de Alex y su venganza de ella, por así decirlo también, es implacable, ¿no? Hasta ahí le dice, aprendiste de mí al ser implacable. Y sí, la verdad, es una cosa increíble. Entonces, el libro es muy bueno, pero también tiene algunos detalles en contra. Y si debiera de decir que es lo que no le favorece mucho es de que prácticamente todo el libro se desarrolla en el romance de Elizabeth y Alex, ¿no? En cómo se van conquistando, se van queriendo, etc. Y ya el clima de la historia, cuando se desencadena, todo son prácticamente las casi cien últimas páginas, ¿no? Entonces, se resuelve muy rápido el conflicto y todo pasa demasiado rápido, ¿no? Entonces, yo creo que hubiera estado mejor que se hubiera enterado de la verdad como al faltar una cuarta parte del libro y que se hubiera desarrollado otro tipo de situaciones para después finalizar con la conclusión que tuvo, yo creo que hubiera sido mejor, ¿no? Porque siento que se centró más en la conquista de estos dos personajes. Y cuando ya estaba por terminar, porque así me pasó que yo estaba ya por terminar el libro, dije, ¿cuándo se van a resolver lo que está pasando, no? Porque todavía no se enteraba antes de la situación, un secreto no estaba revelado, que tú lo sabes y los protagonistas, ¿no? Entonces, yo dije, ¿cuándo van a dejar todo para cuando falte muy poco? Y sí, así fue como pasó. Entonces, siento que al final la historia fue súper rápido, cómo se desenvolvió el conflicto, cómo se solucionó. Pero eso no quiere decir que no haya sido bien ejecutado, ¿no? Simplemente que fue muy reducido, pero estuvo muy, muy bien. Y ahora en cuanto al final, el final era obvio que iba a pasar eso y uno esperaba, o sea, yo al menos esperaba así, a pesar de que Alex hace unas cosas terribles, hace algo que es, la verdad, imperdonable, pero sí logra su redención, porque la verdad sí se debe de reconocer que sí se arrepiente y lo que hace es bueno. Y lo que le termina siendo Elizabeth es como también un castigo. Entonces, siento que sí estuvo bien el castigo de reconciliación, pero el final siento que hubiera sido un poquito que se hubiera extendido un poco porque hagan de cuenta de que ocurre una desgracia, se descubre algo, pasa un tiempo, se reconcilian y fin. No, entonces yo siento que hubiera pasado que se hubieran reconciliado, se hubiera extendido un poquito más, a lo mejor en contarnos, ya que estaban establecidos, qué pasó con los personajes, por ejemplo, me hubiera gustado ver qué pasó con la mamá de Elizabeth, ya no se sabe nada, qué pasa con Fedor, tampoco ya no se sabe nada. Entonces, siento que sí me hubiera gustado que la escritura se hubiera extendido un poco con el final de ciertos personajes para darles un cierre definitivo de la historia, porque prácticamente el cierre es la reconciliación y ya, pero no nos muestran nada más, ¿no? Pues no es un spoiler porque es una historia de amor y hasta el libro te lo dice, ¿no? Entonces es lo que esperas de esa historia, pero lo que sí esperas es tener más contenido de ese desenlace, ¿no? Y creo que es lo único que me quedo debiendo de la historia. Y ahora en cuanto a la calificación a bodas de odio, yo le terminé poniendo un 10. Es el primer libro que leo de la escritora y créanme que me dejó con ganas de leer más. O sea, viendo su, porque aquí viene su biografía, no sé si está bien pronunciado, sus obras, que son varias. Investigo en internet, hay muchas o unas cuantas de que yo sí vi también en telenovela, ¿no? Y planeo conseguirlas también para leerlas y ver esta versión ahora literaria y ver qué tal están. Entonces mi siguiente cacería que voy a tratar de conseguir es el de la mentira, ¿no? Y la cual también es una historia muy famosa de que se han hecho varias versiones de telenovela y que en cuanto consiga estoy seguro que voy a empezar a leer y espero tener los mismos resultados que obtuve con bodas de odio. Y pues ya eso sería todo por ahora. De ahora estoy leyendo ahora sí un libro de Stephen King, el cual en cuanto termine les prometo les traigo la reseña porque pues como saben yo creo que mi canal principal se dedicaba a Stephen King pero ahora le he dado pie a leer muchos otros autores porque pues no puedo encasillarme solamente de un autor y eso hace a que me quiera siempre como que redescubrir a Stephen King cada vez que termino de leer otros autores es como que regresar a mis zonas de confort con Stephen King y eso me gusta, ¿no? Entonces en este caso comencé ya a leer este otro libro de Stephen King que en cuanto termine les prometo les traigo la crítica. Y pues ya eso sería todo por ahora. Los veo para la próxima. Comídense y chao. Comídense. 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 Comídense.